¡Suscríbete al canal! Tenemos a Lidisanoa II, mire justo la heredera, tiene barba y todo, que es una archimaga con el maná y la vida cambiada, si tira dagas, no me gusta mucho el hecho de que sean dagas, y tenemos a Sir Kotaki, este no estaba ya por ahí anteriormente, igual no lo he elegido, no sé, me sonaba el nombre, Kotaki. Y parece que es muy talentoso, tiene mucho talento, pero con algunos problemas, no sé cómo afecta eso, y tiene unos orbes de pinchos. Vale, elijamos a Sir Kotaki. Y con el dinerito que tengo, pues vamos a intentar desbloquear más cosas por ahí, ¿no? Si es posible, por ejemplo, gastando un puntito o comprando una mejora, es cuando desbloqueamos más cosas, y en este caso solo puedo hacerlo aquí, así que ahí lo haremos. Sale por ahí un árbol y nada más. Vale, 213. Con esto nada, ¿no? 270, 300, no. De acuerdo, lo que comentaba antes de morir, es que no sé si debería dejar esto así, es decir, salto de abajo y pulso el botón, que te permite pulsarlo varias veces y hacer varios rebotes o ataques así. De hecho, así va a quedar mejor explicado, ¿no veis? Así es más o menos controlable, solo que tienes que pulsar todo el botón en el momento adecuado. O bien ponerlo automático, que esto es por aquí, y aquí lo cambiamos, ¿vale? Y así, el tema está en que pulsando abajo ya lo hace automáticamente, solo que tenemos que ir pulsando abajo cada vez. A mí personalmente me gusta más pulsar el botón que pulsar la dirección hacia abajo, me parece más cómodo, ¿no? Bueno, no sé, es una cuestión personal, pero como estás preocupado generalmente por moverte, el hecho de que utilices la otra mano para hacer el botón y coger el ritmo, me parece... De momento lo voy a dejar así, ya veremos más adelante si debería usar una cosa u otra. Pero bueno, como curiosidad, quería mirarlo, y no lo demás, no puedo gastarme los... ¡Oh, espera! ¿200 por ahí había? No. Ah, sí, mira esto, perfecto. Un aumento de magia. Y justo llego al tope de peso que puedo llevar, perfecto. ¡Hurria! Todo en orden. Lo único que he cogido para ir runas es que vamos a echar un vistazo. A ver qué hacen exactamente, las tenemos en casco. Vale, las monedas te dan más oro, no está mal. La tendría que cambiar por el salto doble, eso no me hace tanta ilusión. Y luego tenemos otra que nos permite movernos más rápido. Tampoco es nada del otro mundo. Lo que no sé es si puedo equiparme varias runas en una misma pieza. Yo creo que no, ¿no? Si no, perdería un poco el sentido igual. No lo sé, lo veremos antes o después en cuanto desbloquee otra. Hola, Caronte, te voy a dar 13. Espera, espera, espera. Vale, cada vez que utilizo un hechizo cambia. Por eso dirá lo de que tiene talento pero con algunos problemas. Que tiene talento con todo pero que al final va cambiando cada vez, ¿no? De acuerdo, pues ahí tienes 13 oritos, Caronte y me das acceso de nuevo al castillo. Pero vamos a ver lo que nos encontramos esta vez. De hecho, no sé si al cambiar de zona los objetos desaparecerán. Si no desapareciesen, quizás debería intentar guardar los pollos, ¿no? Cuando tenga la vida a tope. Aquí tenemos una habitación de esas que me gustan, con pinchos. Vale. Primero, si puedo, me cargo a este. ¿En serio? ¿Me das un golpe y me levantas? Joder, joder. Ahí estamos. Y ahora, justo así, mira, he vuelto para allí. No ha hecho falta siquiera eso. No me deberías dar aquí, no me deberías dar, no. Tú muere, eso es. Y tú muere. Dame pollito, por favor, pollito. No me he querido estar, pollo. Voy a venir por aquí, aunque debería poder pasar fácilmente. Pero por si acaso no. Madre mía, que justo pasé por el medio. Ahí estamos. Ahí estamos. Estupendo. De acuerdo, continuemos por aquí. Uno fuera. Juego con los huesos, ¿eh? Mira que parecía el enemigo más estúpido, ¿no? Más simple y menos peligroso. Pero como te descuides y te caiga un hueso a través del suelo, pues te ponen fino, ¿no? Bueno, básicamente, no me haría ninguna gracia. Como me ha ocurrido antes. Vale, más dinerito por aquí. Muy rico. Ya que soy minera, soy minera o minero. Minero, perdón. Ya le había cambiado de sexo al pobre. Y por lo tanto no hago mucho daño, como estáis viendo, pero consigo dineritos. Qué bonito el pollo ese. Qué rico el pollo asado. Ancas de pollo. Curando a los aventureros desde tiempos inmemorables. Ahí estamos. No recibas daño. Vale. Es una pena que no haya una especie de zoom para ver... Ah, en la parte superior del escenario. Precisamente para eso, para prever... Qué es lo que hay por ahí. Porque la cosa... ¿En serio? La cosa iba bien hasta eso. No sé si debería, pero hay que arriesgar, ¿no? En fin. Yo pensaba que iba a ocurrir como con otros cofres y se iba a parar el tiempo, pero al ser dinero no se para. Así que lo siento, Sir Kotaki. Ha sido al hoyo. No hay que perder la calma ni el entusiasmo. Yo seguiré al máximo poder. Así que vayamos a por Sir Lee. De segunda generación. Es un shinobi muy rápido. Tiene mucho talento. Como ha ocurrido con el anterior. Tenemos a Sir Eric. Un rey bárbaro. Que tiene... Eizmem. Ah, tiene una muy buena memoria. Recuerda las cosas con muchísima claridad. Y aparte se mueve rápido. No estaría mal. Me parece una buena opción. Y tenemos aquí a un asesino que no puede ver en 3D. Que es Sir Taco. Que este sí que ha salido antes. Y me dan ganas de elegirlo. Mire, pone el tiempo de cada vida o... O es una cantidad concreta. No. La cantidad de cada uno, años de vida, cambia. Vale. Sin más, una curiosidad. Pues no sé si elegir a Sir Eric. Que parece el más adecuado. O Sir Taco para ver lo del 3D. Venga, un Sir Eric. Y después ya veremos lo del 3D. Es que por un lado eso. Quiero enseñaros las cosas. Y por otro lado, lógicamente. Quiero avanzar. Es un dilema, ¿no? 558. Creo que lo voy a guardar. Para venir aquí y decirle a esta. Oye, ¿y tú? Vamos a probar esto. Y como vemos. No se puede. Combinar. Voy a mantener lo del oro, yo creo. A riesgo de cagar la hora. Espera. Solo un 10%. ¿En serio? Vaya mierda. Entonces no quiero. Eso se lo pondré como mucho a... A un minero. Pero para este no. No, no, no. Un 10% no es nada. Prefiero el doble salto sin ninguna duda. Lo siento, pero... Pero es lo que hay. Confirmamos. Si encuentro un buen castillo. En plan, uno que esté bastante bien para conseguir cosillas. Voy a probarlo del arquitecto. Así lo vemos un poquito. Y a ver si encuentro al jefe. Me puedo meter por su puerta cuando tenga algo de oro. Que lo llevo diciendo varias rondas o intentos. Pero al final siempre me piro por ahí a conseguir más dinero. Ah, mira, me muestran el mapa los puntitos rojos. Será por su memoria, ¿no? Sí. Yo creo que es por eso. Como veis tiene un montonaco de vida. Al ser bárbaro. O rey bárbaro. Vale. No hace tanto daño como el shinobi. Como se puede ver. Pero está bastante bien. Vale. Todo en orden. Y lo de que te muestran el mapa los enemigos está bien. Tampoco creo que sea una cosa tan especial. Pero está bien. ¿En serio, tío? Te estaba atacando rápidamente. Vale. No eres... No eres especial. Eres un simple cuadro. Curioso el sitio este. Abajo, como veis, te muestro las runas que llevas equipadas. Vale. Aquí tenemos cosilla. Tenemos cosilla. Empezamos a encontrar cosas buenas. Runa de gracia para la capa. Vale. Parece ser que la misma runa puede estar en varias posiciones. Y con eso se referirán a lo de que stackean. Es decir, que los efectos se suman. Un teletransporte por aquí. Uy, uy, uy. ¿Esto es la mazmorra? Nivel 55. O casi nada. Lo intentamos. Seguro que me arrepiento. Seguro que me arrepiento. Ah, pues oye. Bueno, bueno. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espérate. Espérate un momentito. Que igual estoy yo meando muy alto y me meo a mí mismo, ¿no? Que se suele decir. Ostras. Bueno, bueno, bueno. No está del todo mal, ¿no? Uy, 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 uy. Espera, yo que tengo chacram, tengo. Chacram. Vale, así. Doy genial, ¿eh? Ahí, ahí en la esquina, eso es. ¿Qué te pasa, pequeñín? ¿Qué te...? Uy, cuidado. Cuidado. Creo que estoy jugándome la vida y no debería. Mira, mira, por ahí encima pasan los disparos. No, no, no. Lo siento, pero de momento no estoy preparado para esto. No estoy preparado, pero ha estado bonito. Algo de dinero he conseguido. Tengo que utilizar el grito. La verdad es que me suelo olvidar de utilizar las habilidades específicas de cada personaje. Se me suele pasar, la verdad es que sí. Porque como cada vez eliges uno, pues... A veces es un poco complicado recordar cuál llevas. Visualmente se nota, como por ejemplo en el casco en este caso, ¿no? Pero... Uf. Uf, uf, uf. Sudores y demás. Runa de equilibrio o de balance, en este caso, para la pechera. ¿No veis? A veces hago algo bien, más o menos. Y luego cuando digo, ah, esto lo puedo hacer. Caigo con mucho orizo. Yo creo que trabajo mejor bajo presión o algo así, ¿no? Cuando estoy ahí presionado, lo hago un poquito mejor. Luego está el tema de que cuando la cagas, ya estás un poco avergonzado y es cuando pierdes la calma y la sangre fría. Ahí he rozado el pincho con el culo o algo así. Y eso es cuando ya la vas cagando más y más y más y ya no hay marcha atrás. Es mejor dejarte matar y empezar de nuevo que no estaría dando pena y al límite todo el rato. Que te pires, hombre, de Dios. ¿Tú qué eres? Tú normal, vale. A ver, pinchitos. Ahí estamos. Uf, cuidadito. No ataca muy rápido este señor. Iba a decir señorita, pero no este señor en concreto. Vale. ¿Miro? ¿Y ese zombi pero activo qué hace? La capa del caballero. Me gusta a mí. No tengo maná para darte cañita y me das un poquito miedo, eh. Todo hay que decirlo. Vamos a ver si consigo un poquito maná y vuelvo. Mira, aquí tenemos el jefecillo. A ver si no muero y lo vemos. Y si repusiera mi vida al tope e incluso un poquito el maná me atrevería a entrar. Bueno, de hecho eso, voy a entrar, ¿no? Si puedo, pero primero tengo que conseguir por lo menos, no sé, 1500 de oro. Igual estoy teniendo un objetivo demasiado alto. Porque al final, yo creo que más que tanto de tu habilidad depende mucho también el juego de lo que encuentres, ¿no? De la probabilidad. El azar, la suerte, si queréis llamarlo así. Vale, diario 4. Entrada del diario 4. Todo acerca de este castillo está como... es extraño, fuera de lugar. Parece que no puedo mantener como una guía, un... Sí, como que no puedo mantener una guía de mis pensamientos. Y no hay ni sol ni estrellas para guiarme. En el sentido... no, pensamientos no, de mis direcciones. Que no puede, pues eso, seguir una dirección concreta, ya que cada vez cambia. Me encuentro a mí mismo yendo atrás continuamente. Y debo hacer un mapa de mi progreso. Porque si no, iría en círculos o si no voy en círculos, algo similar. La verdad es que el idioma que utilizan o las formas, las palabras y demás es un poco compleja. No es tan habitual usarla en inglés del día a día, digamos, ¿no? Por eso me cuesta más traducirlo. Los mapas que encuentro en los cadáveres de otros aventureros son totalmente imprecisos. Es casi como si estuvieran describiendo un castillo totalmente diferente. Quizás este lugar hace algo con la mente. O están las piedras realmente cambiando bajo mis pies. Lo raro es que... Que él se pierda porque el castillo cambia cuando mueres. Si él no está muriendo, no debería cambiar el castillo para él. Pero lo demás es más o menos lo que hemos experimentado, ¿no? Cada vez que morimos el castillo cambia y parece que no hago tanto daño como debería. Tendría que aumentar un poquito mi ataque porque estos enemigos, nivel 13, tampoco deberían ser tan fuertes. Igual es que los cuadros tenían más nivel, no lo sé. Pero tres ataques es un poco doloroso en estas condiciones. Tener que atacar tres veces puede ser tu muerte. Cuidado, cuidado. Uf, este no me hace ninguna gracia a mí. El flamelock. Flame lock. Pues eso, como digo, utilizan palabras un poco complejas. Supongo que para darle un poco esa ambientación de que es un príncipe, de que está ocurriendo en un mundo medieval. Así que, como siempre digo, si la traducción no es del todo correcta, disculpadme. Yo lo hago lo mejor que puedo. Sobre la marcha y en medio de la tensión del combate. Y en este caso tengo que matar a todos los enemigos. Lo cual no debería ser, supongo, especialmente complicado. Déjame en paz. Voy a tener que hacerlo a lo sucio, ahí cambiándome de habitación. Pero es que ellos también lo hacen a lo sucio, atacando a todos a la vez, claro. Ah, igual parece que se... No, no. Maldito zombie que me ha empujado al piso superior. No sé si se regeneran al volver a la habitación. Me ha parecido que el flamelock ese ha vuelto a lo suyo. Lógicamente no puedo abrir el cofre ahora mismo. A menos que venza a todos el flamelock me da miedo. Y el que me está lanzando mierdas más todavía. Y así desde luego no lo voy a dar. En serio, estaba mirando las bolas de fuego. Me cago en mi calavera. Cago en la leche. Me ha matado un señor corrupto. Deberías practicar luchar contra los jefes usando el arquitecto. De hecho, mira, voy a utilizar el arquitecto en la siguiente partida. Ya que este castillo no ha estado del todo mal. Pues nada, siguiente partida, siguiente heredero. En este caso tenemos a Lady Blair. Que es una paladina. Que es hipocondríaca. Tiende a exagerar. Supongo que igual los enemigos tienen más nivel. O parece que tiene más nivel. Es muy delgada. Y los golpes nos envían a volar. Lo cual puede ser totalmente letal si caes en pinchos. Tenemos a Sir Wallace. Un poderoso archimago. Que es endomorfo. Es tan pesado que los enemigos no pueden moverle del lugar. Tiene gigantismo. Que combinado una cosa con la otra puede ser o bueno o malísimo. Porque te puedes quedar encajado por ahí. Y te ponen fino. Y tiene una barrera de fuego que te protege. Con fuego protector. No sé qué tal estará. Quizás lo veamos. Y tenemos a Sir Weasel. Que simplemente tiene gigantismo. De hecho, si este tiene gigantismo. El otro ya es todavía mayor. Es un titán, vamos. Y puede parar el tiempo. Vamos a utilizar a Sir Wallace, ¿no? Igual me arrepiento de ello. Posiblemente me arrepienta de ello. Es más, pero... Pero vamos a probarlo. Vamos a pagarle a Caronte. Para que nos deje guardar un poquito de dinero. O bien... Mejoro las pociones y comida. Al minero como que no puedo mejorarla aún. Y la ganancia de oro tampoco por poquito. Vale. Voy a... Sí, lo de Caronte yo creo que no suena mal, ¿no? Tener un poquito de calderilla. Y así también desbloqueo más cosas. Que es lo que me importa ahora mismo. Porque al final las mejoras de daño y demás cuestan bastante. Y casi que prefiero ir desbloqueando cosas más amplias y más variadas. Y después iremos a lo concreto. El caso es que ahora me deja guardarme supongo que un 6%. O me hace un 6% de descuento. Bueno, si viene a ser lo mismo prácticamente. Y podemos mejorar el Shinobi para que sea el líder de tu poblado. Convertiéndolo en un Hokage. Estupendo. Lógicamente es una referencia. Quiero pensar. A Naruto. El hecho de que llevan una banda. En la cabeza. No lo había relacionado del todo. Lo había pensado. Pero bueno. La banda en la cabeza no es solo de Naruto. Sino que es un... Un poco más extendido. En otros... En otras series. Otras historias. No sé si los ninjas originales las llevaban. Puede ser. A veces lo representan así. Otras veces no. Pero bueno. En este caso sí que es más clara, ¿no? La referencia. Y nos permite hacer un flash. Que no sé para qué servirá. 940 que me vale. La siguiente mejora de Caronte. 2.900 casi. Y no sé cómo voy a la otra. No me deja ir así. ¿Cómo pelotas voy a esa? Desde aquí no. Sí. Así es. Puedo desbloquear al Lich. Libera el poder del Lich. Una criatura de infinito potencial. Suena muy bien. Posiblemente sea una criatura mágica, ¿no? Una especie de mago. ¡Buah! Pedazo titán que llevo. Me da que me van a poner fino. Y encima no tengo mucha vida. Es fácil hacer esto con este. Lo que pasa que da una sensación de lentitud bastante exagerada. Y me quedan 80 dólares. Así que no puedo hacer nada. Y voy a hacer lo que había comentado. Decirle aquí al señor. Oye, tú. Que sí que quiero bloquear el castillo solo por esta ronda. Para ver lo que ocurre. Como ya sabréis supongo. Y si no lo comento de nuevo. Se queda un 70% de lo que yo gane en la siguiente ronda. Disfruta. Quizás puedas encontrar algunos... Alcanzar algunos tesoros que tus ancestros perdieron. ¿Me estás diciendo en serio que... Que lo que hayan recogido mis ancestros no lo voy a encontrar? No me gustaría nada eso. Pero puede ser. Vale. Le doy un 94% de mi oro. Con lo cual me quedan 5 moneditas para comprarme ahí... Un caramelo. Es... Es enorme el tío. Es enorme, ¿eh? Espero que lo haga bien. Vale, de hecho, como veis, está... Mira, eso, por ejemplo... Lo podría haber esquivado con facilidad. Pero en este caso no tanto. Estoy pensando que igual lo he dicho mal. No se queda el un 70%. Sino que yo gano un 70% solo. ¿No veis? De 10 gano 7. Así que sí. Gano yo un 70%. Y ya se queda un 30. Lo habré leído mal, supongo. Y... Vale, el mapa sí que está descubierto. Y supongo que me dejarán viajar. De un lado a otro. Pero parece que se reponen por lo menos los enemigos y los objetos y demás. Así que no está mal. Uf, uf, uf. Joder, cómo voy a esquivar esas cosas así con lo enorme que soy. Para bien y para mal soy enorme, ¿no? Ah, pero los cofres sí que están abiertos. Eso ya no me gusta. Vale. Bueno, está bien saberlo, ¿no? Tenemos la opción de volver, pero con los cofres y demás abiertos. Por suerte, también nos conocemos las zonas. Lo cual podemos usarlo a nuestro favor, lógicamente. No sé por qué me quedo parado como un choricillo para que me pinchen. Y por ahí no había nada especialmente interesante. Así que vamos a continuar por aquí. Ya me han puesto fino sin haber probado prácticamente nada. Debería usar, de hecho, la magia. Ya que estoy. Más que nada porque se supone que al matar recupero magia al ser mago. Sí, soy archimago. Ya estaba dudando y todo de si era archimago o no. Vale, por aquí no he bajado antes. Mira, tenemos una nueva entrada del diario. A ver si me cuenta algo más interesante o sorprendente. Entrada 5 del diario. No puedo salir a través de la puerta frontal. Pero eso no es demasiado preocupante. Estoy totalmente entregado a mi causa. Y no me echaré atrás. Hasta el momento ninguno de los mapas que he encontrado coincide con el mío. Aún así, comparándolos todos de forma, digamos, general o al completo. Creo que he encontrado un ligero patrón. Parece que el bosque siempre está a la derecha. La torre encima. Y debajo, bueno, espero no tener que encontrarlo. O descubrirlo. Es decir, está la mazmorra y no le hace mucha ilusión ir a la mazmorra. Vale, eso quiere decir que si bien... Todo tumbas. Qué peligro. Si bien el mapa cada vez cambia, el castillo. Pues casi siempre, o siempre, mejor dicho. Están las cosas en las mismas posiciones generales. No me, no me... ¿En serio, tío? Se me acaba justo. Qué mal. No me, 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 no me